¿Están listos para tomarse el cafecito de verdad? Muchas gracias, les agradecemos el favor enorme de acompañarnos esta mañana de viernes. Vamos a disfrutar del presente y vamos a disfrutar de este momento. Viernes, gracias a Dios, es viernes que rico y es viernes de Pantumblas. Así es. Y de Temblorina. Es viernes de Temblorina. Es Temblorina también. ¿Cómo estás? Oye. ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a ti. Chido. Chido. Chido, guano. Chido, guano. Chido, guano. Y pues es viernes, como bien lo dijo Pepito Robosa. ¿Y qué les parece si de una vez? Les mostramos un poquito de lo que vamos a tener el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana. Rápido. Así de rápido. Así de... Y por fin es viernes. Le invitamos a que no le cambie de canal. Hoy le tendremos un programa hecho especialmente para usted. Le presentaremos música del grupo Camila y su tema, Decidiste Dejarme. Para que esté enterado de lo que acontece en nuestro entorno, le tendremos lo más sonado del espectáculo, los videos de las redes sociales y todas las noticias del mundo entero. Hoy le prepararemos un delicioso coctel para este fin de semana. ¡No se lo puede perder! Y en nuestra recomendación semanal, Citlal y Zazaret nos traerá un concepto totalmente diferente en nuestra ciudad. En el restaurante Lapa Lapa. Lucir espectacular ya no es un problema. Por supuesto con los tips y trucos de belleza de Citlal y Zazaret. Y si usted se quiere ir al cine, hoy Cinemex El Camino le trae sus accesos dobles. Para ganarlos, esté muy pendiente. Y no podía faltar el segmento de tecnología con Mikey Borrell. Nos traerá un tema muy interesante. Y le tendremos accesos para los mejores eventos de nuestra ciudad. ¡No se puede perder nuestro programa! Es viernes y si usted se quiere dar un taquito de ojo, le presentaremos al modelo de la semana. Señora, este segmento no se lo puede perder. Y para finalizar nuestro programa le tendremos músico de Alfredo Olivas y su tema, Villana de Cuento. Mientras que a ti se te llena la boca diciendo que soy el robón de tu historia. El que era serenata esperando a que salgas. Es así como le invitamos a que se quede con nosotros. Es viernes 17 de octubre y... ¡Muy buenos días! Así es. Y muy buenos días, como diría la voz en off de Ricardo Ortega. Y muy buenos días. Y muy buenos días. Oiga, llegó Wally y mire... Wally y mire nada más. Wally viene bien, 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 bien romántico. Nos trae café y aparte café. Mire nada más. Primero el cafecito. Gracias, Wally. Nos trae un café para ti. Gracias. Mira, porque está muy caliente. Y trae un café para mí. Uno para ti y uno para mí. Aquí está el cafecito. Ya lo tenemos listo. Y mire nada más. Quiero agradecer. Qué bonito. Mire nada más. La chinita. Quiero agradecer a la chinita. Muchas gracias. Gracias, chinita. Muchas gracias porque... Sinceramente, son detalles... Son detalles. Espérate, Wally. Espérate, tranquilo. Tranquilo. Espérate. Válgame. Que se emociona. Está emocionado. Wally está enamorado. Si sabían que es de la semana pasada, Wally. Gracias, Wally. Ok. Ah, no te quiere decir. Se quiere quedar aquí. Ok, se quiere quedar aquí. Lo que iba a decir es que mira qué bonitos detalles nos acaban de traer. Gracias a la chinita porque nos hace un favor enorme de traernos. Estos detalles únicos que sinceramente son... Pues no es necesario. No es necesario que sea ni 14 de febrero. No es necesario que sea el Día del Amor y la Amistad. En cualquier momento, cualquier día se puede expresar una forma de cariño, una forma de respeto, una forma de amistad. Son muchos sentimientos que puede reflejar, por ejemplo, una rosa como esta. Una rosa como esta. Muchas gracias. Qué bonito. Así es. Muchas gracias. Gracias, Chinita. Te queremos mucho. Gracias. Gracias. Sabemos que lo haces con el corazón y con el alma. Qué bonito. Claro que sí. Muchas gracias, Chinita. Y aparte de las rosas, porque nos atiende bien bonito la chinita. Nos ayuda mucho y con la mejor disposición siempre. Así es que gracias, Chinita. Un beso. Te queremos. Te queremos mucho. Te queremos, Chinita. Te queremos. Y ahora... Y esto, fíjate, que sea como un ejemplo, ¿eh? Sí. Que sea como un ejemplo para las personas que a lo mejor ya tienen muchos años de casados y que de pronto olvidan esos detalles que al inicio, cuando estaban en el noviazgo, como lo que vimos en la obra, ¿te acuerdas? Que en el noviazgo, cuando estás queriendo quedar bien con una chava, lo hacemos. Ya una vez que la tenemos, ya una vez que nos dan el sí en el matrimonio, que vivimos juntos, entonces se vuelve un poquito más... Hay que poner esos detalles. Entonces, que sirva este ejemplo, espero que a usted, dice, ay, ¿qué puedo hacer el día de hoy para...? No hay ningún motivo, ni es el aniversario, ni es su cumpleaños, ni se festeja nada especial. Es que estamos juntos. Usted, pues, estamos juntos y me aguanta como soy y la aguanto como es. Entonces, aquí está. Muchas, muchas gracias por estos detalles. Así es. Muchas gracias. Y aprovechando que estamos románticos, el día de hoy, pues, yo te voy a mandar un piropo. A ver. Te voy a mandar un piropo. Y el piropo, acompañado de estas rosas, va más o menos así. Y de, el piropo es, no me mires, que me turbas, no me claves esos ojos, que cuando lo siento encima, se escapan hasta mis piojos. Válgame. Qué romántico este piropo, ¿verdad? Te gustó, te llegó, ¿verdad? De hecho. Me llegó al alma. Se me hace que con esto sí me das el sí. Oye, con esto sí caigo, ¿verdad? Se cae, se cae. Bueno, pues, es un piropo popular, un piropo que seguramente, pues, ¿por qué no? Es divertido. Mándase un mensajito, un WhatsApp, un WhatsAppelo, igual le puede funcionar. Mínimo le hace reír. Mínimo le hace reír. Ok, ahora sí. Mira, agárrate. Mis rosas. Agárrate así. Mire, así. El día de hoy, ¿listos, chavos? ¿Listos, listos, listos románticos? Como si fuera el día del amor y la amistad, ¿va? ¿Ok? Para todo este público maravilloso, lindo, que nos ve todos los días, con cafecito en mano y con flores en mano, le decimos buenos días. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy, viernes 17 de octubre, ahí en casita o donde nos estuviendo, como bien dijo Pepito, a lo mejor está en su trabajo, a lo mejor está ahorita en una dependencia pública y están sintonizando el cafecito de la mañana. Bueno, le vamos a dar a continuación bien, se le va el santo. El día de hoy, para que exija lo que más se le antoja, que podría ser una donita, una cookie, un quequi, lo que quiera, un chupirú, una rosa también, si se le antoja que le regalen una rosa porque es su santo, exíjalo si lleva el nombre de Balduino, Caterbo, Clemente, Herón, Mamelta, Mariano, Régulo. ¿Por qué le dices así? ¿No seas malcriada, Alejandra? ¿Así se llama? Mira. La muchacha, ay no te hagas, es la muchacha que vino ahorita en la mañana, así le dijiste. ¿A cuál? Le dijiste no seas mamelta. No, nunca, nunca. Oye, ¿a quién se le habrá ocurrido poner el nombre de alguien de Mamelta? ¿Habrá alguna Mamelta? ¿Ustedes conocen una Mamelta? Imagínate, oye, imagínate que le hubieran puesto Alejandra, Mamelta, Durán, Buñuelos. No, Buñuelos no. Bañuelos. Bañuelos, exactamente. Imagínate. Ok, mira, Mariano, Régulo. Oye, mira, ya regresó, Gabo. Oye, oye, Mamelta, ¿quién es? Mamelta está ahorita en cabina, ¿va? En Switcher. Ay, tan chula esa Mamelta, ¿verdad? Se llama Gabriela Mamelta Carabeo, ¿verdad? Bueno, para esas personas que llevan este nombre, muchos saluditos el día. Así es, felicidades. Y en estos momentos también vamos a la escuelita, mi papi. Sí, vámonos a la escuelita, vamos a ver qué fue lo que pasó un día como hoy, de años atrás.